Shoo, shoo la, shoo, shoo la, shoo, shoo la Tus besos saben tan amar cuando te pintan los labios con mentiras otra vez Dicen que me estoy haciendo daño y con el paso de los años me estoy volviendo más cruel Y es que nunca veí que te vería reventando las heridas con jilones de tu piel De que aprendió mi corazón De que aprendió mi corazón Y ahora no vengas a decirme niña que no separarte amor Que no separarte amor me has enseñado tú Tú has sido mi maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui malo lo aprendí de ti No diría que no entiendes como puedo ser así Si te estoy haciendo daño y ya lo aprendí de ti Y me has enseñado tú Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti Maldita la maestra y maldito el aprendiz Maldigo todo lo que amo Y te lo debo, te lo debo, te lo debo Te lo debo solo a ti Me duelen tus caricias porque noto que tus brazos son cristales rotos bajo mi piel Dice que me estoy haciendo daño Que con el paso de los años te estoy volviendo más cruel Y es que nunca creí que te vería reventando las heridas con jilones de tu piel Desde aprendió mi corazón Desde aprendió mi corazón Y ahora no vengas a decirme niña que no separarte amor Que no separarte amor me has enseñado tú Tú has sido mi maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui malo lo aprendí de ti No digas que no entiendes como puedo ser así Si te estoy haciendo daño niña Si te estoy haciendo daño niña Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti Maldita la maestra y maldita la maestra Y maldita la maestra y maldita la aprendiz Maldigo todo lo que amo Y te lo debo, te lo debo Te lo debo solo a ti Maldita la maestra y maldita la maestra y maldita la maestra y maldita la maestra